Bueno para la final y la Rosario Si te falta el respeto de tu pulpo a la cor Si levanto tu farda me darías el pecho A medida tu sensatez Poder en juego tu cuerpo Si te parece prudente De esta propuesta indecente Pérame, déjame apreciar tu desnude Relájate, este martín y calmará tu primer Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito una copa y me acerco a tu boca Si te rompes y te abrigas Vengas conmigo que vengas y esta noche Que te sedes con mi coche Que se paren los filas y las ruedas que gocen Si te falta el respeto de tu pulpo a la cor Si levanto tu farda me darías el pecho A medida tu sensatez Poder en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Y te hace prudente ¡Virando pa'lante! Llevaré tú y yo, yo y tú Bailamos perenca Bailamos perenca Llevaré tú y yo, yo y tú Terminamos en la cama En la cama es tuyo, mami Llevaré tú y yo, yo y tú Bailamos perenca Bailamos perenca Llevaré tú y yo, yo y tú Terminamos en la cama En la cama es tuyo, mami Yo lo sabía, mami Tú y yo, yo y tú Bailamos perenca Bailamos perenca Y ahora tú y yo, yo y tú Terminamos en la cama En la cama es tuyo, mami Y ahora tú y yo, yo y tú Bailamos perenca Bailamos perenca Y ahora tú y yo, yo y tú Terminamos en la cama En la cama es tuyo, mami Bailamos perenca Y ahora tú y yo, yo y tú Gracias.